Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efe Mula, periodista cultural, y en este vídeo os traigo una serie de recomendaciones de películas para los que seáis fans del cine de terror y ahora mismo no tengáis muchas ideas sobre lo que podéis ver. Como sé que todos tenéis Netflix, os voy a hacer una recomendación de 8 películas, más o menos 8, la última ya veréis que es como una sorpresa. No tienen ningún orden determinado, simplemente he hecho una selección variada de películas de terror que para mí están muy bien y que creo que podéis disfrutar y que están todas en Netflix. Empiezo recomendándoos Insidious para los que seáis fans del subgénero de Casas Encantadas, porque creo que muchos conocéis Expediente Warren y seguro que os gustan esas películas, toda esa franquicia, pero del mismo director James Wan, un maestro del cine de terror, tenemos esta Insidious, que quizá no es tan conocida y sería interesante que le diréis una oportunidad, porque realmente está muy bien. Para los que seáis fans de Stephen King os recomiendo el juego de Gerald, una película opresiva, claustrofóbica, muy inquietante y angustiosa que puede recordar en algunos aspectos a Misery, aunque en realidad la trama no tiene mucho que ver, y que además está dirigida por Mike Flanagan, un director también que nos ha traído la miniserie, por ejemplo, Misa de Medianoche, que también es muy recomendable para los fans del cine de terror y de las series de terror, además de haber dirigido también House of Hunting Hill y Doctor Sueño, entre otras. Si lo que os mola más es el rollo slasher, os recomiendo Leyenda Urbana, una película de los 90 con asesino en serie y trama relacionada con las leyendas urbanas y toda esa mitología que apareció en muchas películas a partir de dos películas clave de los 90, que fueron Scream y Seven. La película está protagonizada por un jovencísimo y súper guapo Jared Leto y la verdad es que es un entretenimiento que para los fans del slasher que no la hayan descubierto, os lo vais a pasar pipa con esta. Babadook es una película muy buena que a lo mejor conocéis más por haber visto los memes del niño histérico en el coche en Twitter, que no tanto por la película, pero de verdad que si no la habéis visto tendríais que darle una oportunidad. Es una de esas películas de terror psicológico donde todo lo terrorífico que sucede sirve para explicarnos la psicología de los personajes y al final la elaboración de un trauma que han vivido los protagonistas. Una película que a nivel terrorífico funciona muy bien, pero también a nivel emocional y es una comunión que a veces es muy facilona y aquí me parece que han conseguido un equilibrio muy sofisticado. Verónica es la propuesta ideal para los que os guste el cine de terror español. Asumo que ya habéis visto Rec, que es también de este director, Paco Plaza, que en ese caso dirigió con Joao Mabaraguero, pero si no las habéis visto también las tenéis en Netflix. En este caso recomiendo Verónica porque creo que no es quizás tan conocida y es una historia que utiliza muy bien los elementos de la época en la que está ambientada, los años 90, y se crea prácticamente toda una mitología alrededor del estilo de vida de los adolescentes de entonces para llevarlo por el terreno de la ouija, las apariciones demoníacas, las posesiones y todo inspirado en un caso real, supongo que muy libremente lo que la hace todavía más terrorífica y mejor. Por proponeros algo totalmente diferente, Drácula de Francis Ford Coppola también la tenéis en Netflix. Una película que a mí me fascina por ostentosa, gótica, opulenta y también en cierta forma magistralmente desproporcionada. Es una película épica, romántica y me parece que es una... no sé si es una reinvención del mito de Drácula o es un intento de traslación más fiel a lo que sería la novela original. En cualquier caso es un Drácula que no habíamos visto nunca antes de esta manera y que creo que nunca más hemos vuelto a ver. A mí sinceramente desde la música, la puesta en escena, la dirección, incluso los actores, todo me parece tan memorable que si no la habéis visto, por favor, id y recuperarla porque ahí la tenéis lista para vosotros. En el lado contrario, totalmente opuesto a esto, os recomiendo La Bruja, una película minimalista, de terror, muy simbólico, muy abstracto y esto que llaman a veces de terror elevado, que a mí es una expresión que no me gusta mucho pero creo que con eso nos entendemos, ambientada en una época pasada y utilizando la brujería también de forma en algunos aspectos metafórica y es una película sobre todo de ambiente, de atmósfera y de terror psicológico que sé que a algunos es lo que más os mola. Y mi última recomendación no es una película sino tres, así en total ya os recomiendo diez películas en este vídeo y no es otra que La Calle del Terror, esta especie de trilogía que nos propuso Netflix. No sé si es exactamente una miniserie o son tres películas, para mí son tres películas porque están concebidas como tales, aunque tienen muchas conexiones entre ellas. Son tres historias ambientadas en tres épocas diferentes, en 1994, en 1978 y en 1666 y las tres tienen en común algo muy interesante. Primero, los lugares en los que suceden, esas ciudades son en cierta forma las protagonistas de toda la trilogía y también sus propios protagonistas, algunos de ellos que son personajes LGTB, que eso es algo que siempre me gusta recomendar y además si está en el cine de género, como en este caso en el cine de terror, todavía con más razón. Así que darle una oportunidad a estas tres películas que están ahí en Netflix y creo que no se les ha hecho demasiado caso, así que ahí las tenéis. Estas son mis recomendaciones, sé que hay muchas más películas de terror en Netflix, evidentemente hay muchísimas, hay decenas, así que solo he querido elegir estas porque quería hacer una pequeña selección de títulos que yo creo que sí que os pueden gustar y quizás no son los más evidentes, porque a veces uno no se fía demasiado de las películas que puede encontrar en Netflix, si van a ser buenas o van a ser una chorrada. Estas que os he seleccionado os aseguro que os van a gustar, así que por favor confiar en mi criterio. Si hay algunas otras que también están en Netflix y os gustaría recomendarlas, pues podéis hacerlo aquí debajo en el canal de YouTube para que todo el mundo pueda verlas y tomar ideas no solo del vídeo sino también de los comentarios o si os apetece decirme algo me podéis escribir también por mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Y si os apetece también pedirme algún tipo de vídeo de estos especiales, de un listado de recomendaciones de algún tipo, me podéis dar ideas que yo siempre estoy atento a todo lo que me decís. Nada más por mi parte, solamente pediros que le deis un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, que ya sabéis que eso me ayuda un montón. Eso es todo de momento, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y recordad que yo soy Iván Efemula y nos vemos en los cines.